Ya estamos al aire, querida Claudia de Icaza. ¡Bienvenida! ¡Hola, Luquín! Este lunes que tenemos harto que hablar. ¡No, híjole, qué bruto! Es que ya no sé ni por dónde empezar. Oye, este lunes no está, Boris, porque se tomó vacaciones. Sí, mi querida Boris. Se fue a la playa, a Rico. Creo que sí le tocó un poquito del huracán que nos tiene a todos azotados aquí, con una lluvia y un méndigo frío. Pero bueno, te vamos a extrañar, querida Boris, pero nosotros ya estamos aquí al aire. Sí, te vamos a extrañar, Boris. Con muchas notas. Bienvenidas Ariel, Carlos, ya están llegando. Leti, Anaí, van llegando todos al chat. Pasando lista, Marlí. Vamos a hablar del final de las Amazonas. ¡Uy, no! ¡Una joya! ¡Una joya! ¡Una joyota! Luego vamos a hablar del inicio de Por Siempre Joan. Otra joya. ¿Otra joya? Esta más joya. Más joya, sin duda. Vamos a estrenar una sección, una sección maravillosa que inventaste tú. J.C. Alonso, tenías que haber venido hoy, pero te vamos a invitar la próxima semana, porque nos va a venir a presentar su obra que tiene en Teatro en Corto. Pero estaría padrísimo que vinieras, me daría mucho gusto. Yanet, Ariana, Elia, todas, qué bueno que están llegando. Pero también fue la presentación de Vino el Amor, que es la telenovela que se estrena hoy, de Cuero Castro. No, yo no fui porque no me invitaron. ¡Ay, chico! Si no, tampoco. Es que fue en el centro, el viernes en el centro. Pero no fuiste porque no te invitaron o te dio hueva porque... No fui porque básicamente no me invitaron. Ah, ok, a mí tampoco. A mí tampoco. Pero vieras que esas cosas me dan mucho gusto. Sí, ¿verdad? No, no, no. Es que se siente uno con una libertad absoluta para... No sé, para... No, no fijamos. La verdad es que de todos modos nos sentimos libres porque hay unas que nos han invitado y de todos modos nos hemos puesto unas... No, pero nos gustan que somos cabronas. Y no. No. No, perdóname, no. Saben perfectamente bien cómo somos ya. Si ya saben cómo somos... Si ya saben cómo somos... ¿Por qué nos invitan? ¿Por qué nos invitan? Pero bueno, oye, tenemos también una nota de Claudia Schiffer. Tenemos dentro de la nueva sección... ¿Ya les digo el nombre de la nueva sección? Sí. A ver, dile tú, ¿por qué es tu sección? Una sección que inventó Claudia de Icaza. La inventé hoy en la mañana. A ver. Hoy en la mañana porque de pronto veo notas y yo digo... ¿Y a quién carajo le importa? ¿A quién chingados le importa esa nota? Así es. Así que nuestra sección nueva de hoy, dentro de esta línea de Haciendo Amigos. Haciendo Amigos, claro. Porque deriva en Haciendo Amigos. Así, deriva en Haciendo Amigos, como siempre nosotros, amigables y todo. Ahora se va a llamar... O bueno, esta parte se va a llamar... ¿A quién chingados le importa? Para fortalecer Haciendo Amigos. Así es. Siempre tratando todo esto... O falla por acá, o falla por allá, o si no, se junta, se fortalece y crece y bueno, qué bruto. Una maravilla. Ándate. Saludos, Poncho, Ani, Pineda, Begoña, Daniela, América, Matilda, qué bueno que están aquí. Y bueno, vamos a empezar, porque a ver, ¿con qué quieres que empiece? Ah, bueno, ¿y las olimpiadas? ¿Por qué no empezamos con las olimpiadas? Empecemos con las olimpiadas. ¿Qué fue la inauguración? Y yo quiero que tú hables, Lupita, porque yo de la inauguración nada más te puedo decir lo único que vi. La verdad, dando muy poco, este, olímpica. A ver. Si se puede decir. A ver, bueno, te voy a platicar. Fue la inauguración de los Juegos Olímpicos y todo. La realidad, la realidad es que todo el mundo va diciendo, no, qué bonito y la naturaleza, hay que cuidar. Pero la verdad es que fue muy aburrida. Lo de la bonita y el niño. Híjole, ¿sabes qué? Después de lo que habíamos visto en Londres, fue magistral. Pues, y luego aquí todos amadrazos en Brasil. Aquí era como una clase de botánica, ¿no? Sí, así, pero no, no, no me fascinó. La verdad es que no me encantó. Pero lo más destacado, lo que vale la pena comentar, además de que México no lleva ninguna medalla. Ah, no, no puede ser. No lleva ninguna medalla. Yo no quería ver nada porque yo dije, el lunes que me siente con Lupita, no nos vamos a cansar de contar las medallas, ¿no? Olvídate, fíjate, ahí te va. Yo decía, bueno, con nuestros atletas la verdad es que son alto rendimiento. Entrenan muchísimo. Yo siempre sabes de historias de muchos atletas que no tienen presupuesto por sus federaciones, de que no se les da el apoyo, de que son de... Hacer un deportista de alto rendimiento es muy caro. Entonces, muchas veces esos deportistas no tienen el apoyo que requerirían, ¿no? Pero hay una cosa que se llama CONADE. ¿Quién crees que es el director de la CONADE? No, no sé. Es un hombre que ha tenido muchos logros a través de la carrera, que es el señor Castillo Cervantes, que fue procurador del Estado de México, ¿te acuerdas? Sí, de lo de... Sí, de lo de... Poleto. No sé si fue su... Yoleto, pero no, Yoleto es otro caso, ¿verdad? Y luego fue comisionado para la paz en Michoacán, me parece. No, pues muy indicado, ¿eh? Yoleto está en la CONADE. Y estamos viendo sus logros. No, bueno. Sus logros, pero bueno. Ay, bueno, pero cada día este país está mejor. Sí, ya mejor ni digamos eso. Oye, imagínate qué maravilloso poder presumir que mientras la hija de Obama está trabajando en una tiendita, lo que sea, don Cero, pero no sé dónde es. Es un restaurante de marisco, de marisco. Ok, ok. Este, nuestras primeras princesitas, damitas de... Ellas de Marca, no, de Marca. O sea, ves y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cuál es el primer mundo y los tercer mundos? Sí, verdad. Ahí es donde uno se confunde. Sí, yo me confundo. Y yo digo, nosotros somos primer mundo. Claro. Y la hija de Obama es tercer mundos. Pobrecita la verga, Obama no le alcanza. No le alcanza, que la de cajera no le alcanza. No le alcanza, pobrecita. No le alcanza el papá para darle sus domingos. Oye, por cierto, y hablando de eso antes de decirte el mayor atractivo de los olímpicos. Bueno, pero felicidades a todos nuestros atletas que han logrado estar ahí porque calificaron, tuvieron que... tienen un mérito de haber llegado a los olímpicos. No los han regresado, es la cosa. Pues muchos han sido descalificados, pero por ellos qué bueno y qué gran logro, pero pues qué pena que no han podido ganar medallas y demás. Pero es que publiqué una foto, ya de haber visto, del primer ministro. Yo estaba ya en mis insomnios y demás. De repente veo una nota del Vancouver Sun, que es un periódico de Vancouver, y entonces sale la foto nada más y nada menos de Justin Trudeau, primer ministro, parado en la playa sosteniendo una tabla de surf, con su traje de neopreno a la mía, a la cintura, o sea, sin camisa. Pero además el señor se hace a un lado para dejar pasar a una pareja de novios que se iban a casar en la playa. Sencillo, nada. Pero además nadie se había dado cuenta que ese era el primer ministro. Quien toma la foto es el fotógrafo de la boda. Entonces toma la foto a los novios y dice, ¡Ay, qué va! ¡Ese es mi primer ministro! ¡Guau! Y entonces yo dije, igualito que aquí. Aquí si hubiera pasado eso, hubiera llegado al Estado Mayor, se hubieran ido la chingada a los novios, y nadie hubiera podido entrar ahí. ¿Estás de acuerdo, no? O sea, los quitan los federales, pero... A ver, claro. Oye, los quitan los federales a putados. Putados, pero bueno. Oye, y entonces el principal atractivo de las Olimpiadas es nada más y nada menos que el abanderado de Tonga. Nadie en este pinche país sabía dónde quedaba Tonga. No, no, ¿dónde quedaba Tonga? Ah, bueno, pues en la Polinesia hay lejísimos hasta acá, al ladito de... Está en Oceanía. Ok, ok. Es una islita chiquitita de muy pocos habitantes y demás, y entonces el Tonganés, a esa edad, en realidad vive en Australia, pero su familia es de Tonga y demás, es taekwondoísta, pero fue el atractivo de las redes. Sí, porque está buenérrimo. Bueno, yo... Lo único que no me gustó es que dijeran que es taekwondoísta, lo cual quiere decir que cuando compita va a andar muy tapado. O sea, hubiera sido clavadista de natación, de los halterofilias. ¿Tiene que ser de natación? No, 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 me refiero, o nadador. No, 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 me refiero, podría haber sido nadador, o podría haber sido clavadista, o podría haber sido boxeador. Algo que tenga que ver con... Algo que todo la viera. Pero con el traje del taekwondo, ¿qué va a lucir? No, no, pero bueno. Hubieras visto a Alejandro en la final de Amazonas. Volvieron a pasar la escenita, esa donde sale con el calzón negro, pero donde, oye, donde no sé si se puso calcetín. Cuando vino Ale, digo Ale, porque ya le estoy cambiando de nombre. El personaje de Alejandro que no es Alejandro. Nuestro amabilísimo Andrés Palacios. Así es, le debimos haber preguntado. A ver, no, no es que esté callada Boris, no es que esté callada Boris, es que lo anuncié desde el principio del programa. Boris está de vacaciones. Boris está de vacaciones en un huracán. Así es, gracias Héctor por recordárselos a los del chat. Pero bueno, así es. Si llegaron puntuales, escucharon que le dijimos a Boris que la vamos a extrañar porque está de vacaciones. Por eso estamos nomás caballos. No, le hubieras dicho, la callamos y hasta que nosotros decidamos que hable. Ah, sí, sí, es que como... Oye, viene Boris y... No, 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 no. No, 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 no. Se sigan hablando. Haciendo amigos. Sí, haciendo amigos. Haciendo amigos con Boris. Oye, pues entremos de una vez al final de las ambas. Ay, Lupita. Te juro por Dios que ya no sé cuántos finales puedo contar que son verdaderamente caóticos. Este estuvo. Te juro por Dios que acabé con dolor de cabeza. Oye, es que fueron dos horas cuarenta. Dos horas cuarenta. Dos horas cuarenta con pura paja. Con escenas que no venían al caso. No, no. Con secuestros masivos. Ya no digas tú, no. Todos. 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 Todos los que podían. Cierto, cierto. Resoluciones a la problemática y al drama en ese momento que decías, no manches. O sea, ¿cómo acaban con los villanos? Por favor. Sí, sí, sí. Fíjate, a ver, te va. O sea, yo prendí, tenía visitas, entonces yo prendí la tele y vi que era largo, le bajé el volumen porque no iba a poder escuchar y demás y la vi hoy en repetición. Yo la verdad es que en Twitter puse, yo voy a ver el final de las Amazonas nada más por la Queen, por René Casados y por Andrés Palacio. Pibia, a lo demás vale más. Y valieron más. Y así, literal. Ya llegó Jairo, pero bueno. Bueno, entonces resulta que, como tú dices, ¿no? Hice mis anotaciones aquí, ¿no? Ah, ok. Y entonces estaba viendo que fue para empezar un musical, ¿no? Sí, fue las Amazonas el musical. El musical, el musical y sale el coque y todo. Porque de pronto tú querías ver o drama o algo más ligerito, pero no, cantaba uno. Y entonces esperabas la escena o esperabas el beso. No, 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 no. Como el de eso aquel que cantaba. Pero bueno, primero la rola del coque Muñiz. Me gusta mucho esa rola. Me gusta cómo la canta coque. Pero a ver, esa es la que cantaron en la boda de Victoriano. Me regala, joven, me regala una coca light, por favor. Perdón la interrupción aquí, pero bueno. Y entonces, siempre la verdad. Oye, como si ya estuviéramos anunciando. Sí, carajo, siquiera, pero ni así. Entonces, bueno. Deben apagar la cuenta siquiera de lo que pasa. La canción bellísima, muy bien interpretada por el coque. Muy guapo César Ébora, muy guapa la Queen. Pero a ver, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Pero ¿hace cuánto, mi amor? ¿Hace cuánto? Si el hijo tiene muchos años, no mami. Si eso se la cantas a una, ¿no? A una virgencita. Al primera liberada. Ándale, sí. O medio virgencita. Pero si la pobre de Victoria Rufo en su personaje, era, parecía reglamento de tránsito. La violaron una y otra y otra vez. No se acuerdan, o sea, qué pedo de veras. Yo sí lo decía, no mames, esto parece, de veras, parecía el reglamento de tránsito. Pura violación. Pura violación, sí. Todo se las brincaba. El asunto es que eso, luego vino el musical, yo creo que lo hicieron desde la terracita del Sears del Centro. Pero vino inmediatamente. Claro. No nos dejaban ni respirar, güey. O sea, no acababas de cantar con el coca, así romántico, y de pronto te sale un bozarrón por ahí. Cuando estaba viendo esa escena, que la hicieron seguramente en la terracita del Sears del Centro, porque se ve Bellas Artes, es la vista perfecta, todo mundo va ahí, hasta yo tengo tomas de esas, de Bellas Artes ahí. Porque se ve muy padre, desde la cafetería de Sears, el sexto piso, creo que es el sexto piso, pero bueno. Y entonces están cenando, ¿no? Los enamorados y todo, que es Alejandro con Diana, ¿no? Y ya están ahí, ¿verdad? Y empiezan a cantar, te juro que la cara de Andrés Palacios le estaba ganando la risa, le estaba ganando la risa a huevo, a huevo. ¿Estás de acuerdo? O sea, como si tú, qué peces, o sea, todo... Pero te voy a decir... Una serenata discreta. Ah, sí. Sí, exacto. No, güey, pero es que imagínate que estás así en el momento romántico y viene un cabrón con un bozarrón que es para ópera, güey. Sí, sí, qué pedo. ¿No? Y la ópera es drama, es tragedia, ¿no? Ah, es que lo que pasa es que venía saliendo de Bellas Artes, por eso fue ahí. ¡Oh, güey! Ahí está justificado, justificadísimo. ¡Ay, qué tontas! Justificadísimo. Justificadísimo. ¡Ay, qué tontas! Chavita, qué bárbara. Perdón. Te la jalaste, no, no es cierto, ¿no? No, 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 excelente. Excelente, excelente. Excelente, pero bueno. Entonces ya siguió, ¿no? Y después ya vino todo este rollo de secuestros, la explosión en la mina con su mapa tipo ¿qué? ¿Qué tal el mapa? ¿Un mapa? ¿Qué parecía de Disney? ¿Los mapas del Caribe? El mapa era lo más fake que he visto en mi vida, en mi vida. Para que me entiendas. Yo lo vi y acabas de dar con él, porque yo decía, ese mapa me recuerda algo. ¿Dónde lo vi? Yo esperaba que saliera Johnny Depp en cualquier momento. ¿Qué tics con el mapa? ¿Estás acuerdado? No, sí, se les ocurrieron. Está bien que la señora era mayor, pero no de 1814. No, por favor. En fin. Luego vino la que estaba, bueno, estaba Débora Vergara, porque así se llamaba, Débora, Débora, y la actriz se apellida Vergara. Ah, sí, claro. Entonces juntamos los nombres y así se llama, así es. Bueno, así le puse yo Débora Vergara. Porque así luego le hago, acuérdate que le hago Alejandro Palacios, Inés Rufo, ¿no? Pero con Débora Vergara. Oye, con Débora Vergara, hubieras hecho un poquitito más de... No, 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 no. Se oía muy fuerte, no muy fuerte, pero bueno. Entonces también esta mujer que sale del hospital, luego se les convulsiona y luego va y da chingue, 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 como en todas las novelas hasta el final. Oye, pero los villanos son todas las cucarachas. No, de hule. Porque a Débora le dan una cosa para que se ponga mal y la saquen y la lleven a un hospital. Sí, sí, sí. Algo gravísimo. Algo, sí, porque se convulsionaba. Oye, se convulsionó y le salió sangre de la boquita. Le salió. Yo dije, no, ya se le quemó todo el esófago y el esternón. Yo la verdad pensé que tenía un poco de reflujo. Como Luis Miguel. Le cayeron mal las guaditas de chicharrón. Pero bueno, de chicharrón prensado. Bueno. Eso ha de ser. Y luego nace el niño. Ah, no, pero el niño. No, no, Lupita, te juro por Dios. Ah, la escena de donde está el niño. La escena del niño, no mamada. Ahí también parecía que a Victoria estaba conteniendo la risa. Oye, Victoria y César Débora. O sea, ya en ese momento han de haber dicho, neta, tenemos que hacer estas mamadas. Pues échale ganitas. Échale ganitas. Yo creo, un día nos platica. No, no creo que nos platique. Ah, ya pero sí. Sí, ya pero sí. Que nos platique verdaderamente cuando ya le entraban a la escena. Porque hubo varias escenas así. Sí, sí, sí. Que eran unas mamadas y unas jaladotas, ¿no? Que nos platique. ¿Cómo se reían? ¿Cómo les ganaban la risa? ¿Cómo les ganaban la risa? ¿Cómo se paraban la risa? Claro, claro, claro. No, bueno, si a nosotros nos gana la risa en pleno drama, imagínate, ¿no? ¿Será que nosotros no tenemos corazón? Yo creo. Eso es probable. Es muy probable. No tenemos sensibilidad. No tenemos sensibilidad. Por eso somos así. Por eso somos así. Yo, por ejemplo, me sentí mal de no sentir nada cuando a Constanza, el gañar a este maridito que, oye, de una boda más falsa, que la falsedad, pero cómo le costó trabajo divorciarse. Sí, oye, no. Oye. Gracias. Y que le hubiera, alguien dijo por ahí, no, no sé dónde lo leí, que le hubieran pedido el que divorció a la paloma y al copete. Ándale, ándale, ándale. Para que hubiera sido más fácil. Hubiera sido considerablemente más fácil. Porque aquí fue dramático y luego llega el bodoque este, porque es un bodoque. Camina, pero, o sea, no te lo explicas, pero es un bodoque. Y se le avienta y la trata de violar y de abusar. Como te dije, reglamento de tránsito, la novela. Oye, pero luego no hace nada, porque llega el otro Emiliano, le ponen su madre y ahí para la cosa. Pero imagínate que esta niña se va, no, es que te juro por Dios que te mueres de la... Y otra. Oye, pero en esa escena... Cuando se va bañada. Ah, ok. Y entonces con la ropa y empieza a hacerse así, como a quererse quitar las manos y la porquimia. A quererse borrar eso. Sí, a borrar el trauma. Ajá, sí, claro, claro, claro. Oye, pero Gaby Rufo rescató hoy en Twitter una escena que la verdad sí es una joya, es un caramelo. Eso sí es una joya. Gracias, Gaby, por ponerla, porque ella puso mucha atención y grabó. Hay un... Se enfrentan los dos maridos, este que la quiso violar y el otro, ¿no? Sí. Emiliano. Ajá, Emiliano y el otro. Y entonces le está apuntando con la pistola y le dice Juan Pablo Gil, dispárame, pero tendrás que pasar sobre mi cadáver. O sea, huevo, ¿no? Si te disparó, y si no, ¿cómo? O sí, si no, ¿cómo? Y si no, ¿cómo? Entonces, pero bueno. No, no, no. Esas maravillas de los guiones, pero bueno. No, Dios mío. Hay que reconocer algo. ¿Qué? Yo, dime cuál. Que le fue muy bien de audiencia. Bueno, pues con tanta mamada, ¿cómo no le va a dar? No le va a ir bien de audiencia. Pues sí, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Tú soy bien. No, pues le fue súper bien, ¿eh? Súper bien. Y a pesar de que duró dos horas cuarenta. No, terrible. O sea, yo la vi en On Demand y le iba quitando los comerciales. Y se me hizo larga. La novela. La novela. O sea, porque no habría otra cosa. Pero, o sea, se me hizo... Ah, no, ya quitamos la escena de Alejandro. Se me hizo eterna. No estamos hablando de Alejandro. Eterna. El caso entonces es que, bueno, demasiado, demasiado extensa la... O sea, dos horas cuarenta no puede ser una telenovela tan larga. ¿Estás de acuerdo? Me gustó cómo rescataron al personaje de René Casados. ¿Cómo? Pues al final acaba bien. ¿Qué rescataron de él? Al final se da cuenta de que la mamá es una desgraciada, es una asesina. Te lo explican ahí en la última escena. Yo pensé que lo habían rescatado como gala y yo dije, no, lupita. Bueno, pero es un galán otoñal. Eso se entendía desde el principio. Invernal, 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 sí. Está muy guapo, René. Muy guapo. Es un galán invernal. Otoñal. Invernal. Otoñal. No, qué la chica. Otoñal. Oye, otra cosa que... Invernal hubiera sido don Ignacio Lobstar. Ese sí es invernal. No, ya llamamos ahí otra cosa. Se hubiera sido, pero... René Casas todavía estaba muy bien ver. Pues de cuántas edades estamos hablando de... O sea, se supone que se lleva... Como la canción de 40 y 20, ¿no? Vendría siendo ese romance. Oye, ¿viste los vestidos de novia? Ajá. El vestido de Gretel Valdés. Yo me quiero volver a casar. Para tener ese vestido. Para tener ese vestido. Yo me lo quiero llevar. Con mi galán otoñal o invernal. No me importa. Pero te juro qué cosa más hermosa de vestido. En cambio, a la Connie le pusieron un vestido de la tía Canuta. Que no venía al caso. De eso que agarras y dices... Oye, se le veían unos bracitos así chiquitos, chiquitos. Y unas tetas. Bueno, pues obviamente las tiene operadas, ¿no? No que yo decía, Dios mío. No, no, no. Ese vestido no pudieron haberlo. Mira, aquí dicen, a ver. Agus Maldonado dice, Horrible Mariluz en la escena final parecía cualquier cosa menos ella misma. Ella misma lo dijo. La muñeca de Diana Elisa cobró vida. Dana y Andrés merecen ser más adelante protagonistas. Pues era que eran protagonistas jóvenes. Era la parte joven. Protagonistas. Oye, la que qué desperdicio es esta niña Liz Gallardo. De veras, pasó sin pena ni gloria. O sea, su cambio de televisora... Es que también el personaje que le dieron. Pues sí, no, no, para nada, para nada. O sea, este... Pues que haga comerciales a partir de ahora. Pues que haga comerciales. Porque bueno, o sea, la verdad es que habría que hacer como un balance de todos los que han emigrado, que ya son muchos, los que han cambiado de televisora. Y cómo les ha ido. Y cómo les ha ido. Andrés yo creo que fue bien. O sea, dentro de todo él está bien. Sí, sí, sí. Porque... Se rió mucho con la telenovela que tuvo que protagonizar, pero... Podemos criticar muchas cosas de las amazonas. Muchísimas. Pero hay que reconocer algo. ¿Qué? Que es mejor que las últimas telenovelas que había hecho Salvador Mejía, sí. Sí. Que la tempestad... Sí. Y la de las espadachines, sí. Me parece mejor. Las otras me hicieron reír mucho más. Perdón. No, lo que pasa es que te voy a decir una cosa. La tempestad, desde que inició, te reías. Por eso sabes. O sea, ¿para dónde voy? ¿Para dónde vas, corazón? Así es. Y la protagonista era una chava que no sabía actuar. Y aquí empieza a perder fuerza y empieza a perderse el escritor y empieza a perderse todo a la mitad de la televisión. Sí, sí, sí. O sea, que agarras y dices, ¿qué está pasando? Porque yo la veía con mucho gusto y todo ese rollo. Creo que fallaron en los personajes de César y Bora y de Vicky. Y de Vicky no los rescataron bien. No los rescataron. No los apoyaron, no los cuidaron. Oye, no manches. Si algo tiene de característico Vicky, es su pelo. Le ponen una doble, güey, cuando hace la escena de sexo. Que es bueno, que ya están en la luna de miel, ¿no? Con César y Bora. Unas greñas, cabrón, que parecía a doña Macumba. No manches. Claro. O sea, que agarras y dices, ¿están mis víctimas? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Oye, y luego la loquita. No, por favor. ¿Qué pedo? Estrellita. Bueno, eso fue lo que más me gustó de toda la telenovela. De estrellita, ¿dónde estás, no? Pero, ¿cómo es posible que pongan de testigo a una mujer que por años estuvo loca? Estuvo en un anecomio. Ajá. Y luego ya, ¡frac! Ya, ya atornilló todo. Atornilló todo. Pero todavía, cuando ella está viendo la escena, una escena muy fuerte, trae un vestido, uno como palarzo, anaranjado, escotado de atrás con la muñeca, güey. Entonces agarras y dices, no me hagan, por favor. O sea, porque por un lado es la mujer sexy, con la pendeja muñeca en las manos. Y dices, por favor, víquense. Por Dios, por Dios, alguien que cuide eso. Y luego ya, ya, para terminarla de chingar, pues ya es testigo, ¿no? Presencial de los hechos y ella... Y todo, ella, de ella, de ella, de ella. Y nunca saca el pinche papelito de la mona. Yo no la vi. Ay, sí, cierto. Nunca saca el pinche papelito de la mona. ¿Y entonces? ¿Entonces pa' qué chingado estuvo la mona todo el tiempo? Pues quién sabe. Fíjate que tienes toda la razón. No, no la sacó. ¿Nunca la sacó? No. Se dieron por bien servidos. De quedarse ahí, que el desalojo, que estuvo pésima la escena, la escena del desalojo, Dios mío, te juro por... Oye, de pronto desaparecieron a Vicky de la escena. Y agarras... De repente ya no estaba. Habrán ido a amasar las tortillas. Algo, algo. Sí. Oye, aquí, aquí, yo sí hay que reconocer un gran logro. Es que lo anoté aquí, mira. Este, el secuestro tradicional... Ah, ella lo mató. En vez de la tradicional frase de yo soy tu verdadera madre, escuchamos una nueva. Él es tu verdadero hijo. Cuando le dice... Ah, sí. Vicky, cuando Inés le dice a Victoriano que Alejandro es su hijo. Sí. O sea, la escena fue de... Él es tu verdadero hijo. Se abrazan. Rompen la prueba de... Yo no la necesito. ¿Cómo chingados? No, la necesita el público. Claro. Oye, güey, estuvimos viendo capítulo tras capítulo. El público, sí, tú no tienes... Bueno, vale, madre. Vale, pero nosotros enséñala. Oye, agarras y enséñanosla ahí en la pantalla. Claro. Y de pronto, entonces, cuando se voltea a Inés y le dice, con toda la seguridad, como todas las mujeres se lo hacen creer a los hombres, él es tu verdadero hijo. Pero además lo bueno es que todos sus resultados ya están en internet. O sea, que aunque la haya roto, ahí deben estar. Ah, claro. Seguramente, seguramente. Oye, por cierto, lo de Carla Pineda. Es que hoy salió en hoy otra vez la nota y demás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De que el abogado de Carla dice que sí, sí es hijo de él y que tiene que responder y que tiene que pagar la manutención y bla, 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 bla y demás. Pero creo que ahí no rompieron el sobre. Ahí sí, 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 sí se quedó guardado en el del ADN para decir que sí es hijo de aquí y cuando hemos quedado. Digo que ya todo el país no sabe. Sí, sí, sí. Por Carla, yo no sé cómo hacen la entrega de los resultados. Se supone que es un sobre que queda cerrado y que los dos padres interesados... Tienen que abrirlo. Lo abre la autoridad en frente de los involucrados, que es el padre y la madre. Yo no sé por qué Carla Pineda de pronto dijo, Eureka, Eureka, aquí ya el niño es de Sorullo. Sorullo, Sorullo. No, ya encontramos a Sorullo, ¿no? Pero ya se corrió el chisme de que sí es hijo de todo el mundo. Nadie lo está negando. Oye, pero esta nota, a ver, sácame de una nota. ¿Esta nota podría entrar en tu nueva ficción? Sí, a quién. ¿A quién chingados te importa? También. O sea, ¿eh? También. O sea, ¿a ti te importa? No. ¿A mí me importa? ¿A ustedes en el chat les importa? ¿Le importa? No, no nos importa. Los interesados son Carla, el baby. Pequeñito. Sí. Y el bebé ni ahorita está. ¿Le vale madre? Ahorita el bebé ni va de madre. Que le denme comida y dormir. Que le caigan el pañal. Ah, y ya, ya. Los otros interesados son ellos. Si su papá es Sorullo. Sí, bueno. O bebé, vinilino. Eso podría ser. O que hiciera chichinos. ¿Les importa? Vamos entrando en esta sección. Sí. Nueva. La vamos a presentar así. Y con ustedes la nueva sección de Claudia de Icaza. ¿A quién chingados le importa? Bueno, ya había yo dicho que esta sección me estaba, bueno, vi las notas de algunos colegas. Ya se te di cuenta como si fuera la de ocho, cabrón. La presentan como la de ocho, ¿no? Y entonces agarré y yo dije, ¿y a quién chingados le importa esto? Y a quién chingados. Oye, ultimada madremente, ¿a quién chingados? Y entonces yo dije, ay, pues esa sección puede ser, pues para hablar de notitas pendejas, ¿no? Que a quién chingados le importa. Esto es, declaraciones de también gente que, vamos, no viene a cambiarnos nada en la vida. A ninguno que escuche la noticia, ¿no? Por ejemplo, acaban de anunciar que su gel ábrego se va a divorciar. Pero, ¿qué crees? Se va a divorciar y todavía se quieren mucho. Ok. Yo digo, bueno, ¿a mí qué me hace que se divorcie o no? O sea, ¿qué hace para el firmamento de las estrellas de este país y al espectáculo? Que venga a mover al medio artístico. ¿En qué afectará? Nada. ¿En nada? Nada. ¿En nada? Su divorcio es en buenos términos. Sin pleitos. Sin pleitos, todavía se aman. Viven en la misma casa. ¿Qué pedo? ¿Y luego? A mí, ¿qué me importa? Es que no se importa. Sí. O sea, ya más o menos lo identificas que si por acá cositas, pero, pues, así que digas tú, es, no sé, se va a divorciar, no sé, Vicky Rufo, por ejemplo, oye, sería no otra. Bueno, eso sería importante porque ya es una primera dama, porque ya es su esposo, es el gobernador electo del Estado. Pero antes, si fue la primera dama, no se hubiera interesado. Claro, pero aún así, pues, no modificaría el firmamento. En realidad, es su vida personal. O sea, pues, ¿cómo? ¿Y algo qué? ¿Qué pasa, no? Sí, luego, ¿qué pasa? Ahora, Sergio Mayer, que a mí me parece el cínico más cínico del universo, la última escena en donde yo lo, oye, escena, estoy hablando, ni siquiera sabe actuar, pero, este, la última vez que lo vi fue en una entrevista que le hicieron, que dijo que no iba a comprar, este, la carriola del bebé, que ya no lo iba a comprar, y que el bebé lo habían visto en una imagen porque lo había mostrado la madre de la niña, porque va a ser niña la, la nieta de Mayer, que ahora sí va a ser nieta, ella es nieta. No ha hecho la prueba de ADN, pero ya es su nieta, porque es su nieta. Y, este, y ahora sin prueba de ADN, dice que ya la va a apoyar, ya se fueron a comer, ya bajaron la guardia. No, pero además, lo que nunca creímos, porque yo jamás lo creí, que todo su tinglado esto de hacer su periscope, su conferencia de prensa, para que, avisar que su hijo realmente sufría muchísimo siendo famoso, que a él no le gustaban los medios, y esto de ser famoso le incomodaba, y creo que era un niño muy brillante para las matemáticas, un onda así dijo, y que no, de ninguna manera era una cosa de publicidad, y que jamás, y que nomás que hacía la conferencia para avisar que ya no quería ser famoso, y se retiraba de su incipiente con nula carrera, que todo el mundo era famoso, ¿no? No era famoso, no había hecho nada en el medio. Pero ya se retiraba. Oye, no tenía ni medio kilómetro de trayectoria. Y entonces, ¿no han pasado ni siquiera tres meses? ¿Cuándo? Ya se reconcilió con la chava. Se peleó, ya dijo mierdas de la nuera, ya dijo que si no hay una prueba de ADN, que entonces él no va a aceptar que sea, que porque para él es importante, y a la mera ahora ya está, dijo, ah, porque le ganaron la nota a él, ojo, le ganaron la nota a la pobre infeliz, que la pudo haber vendido. Ay, además, también era una amiguita a ella. Si no le están dando dinero, oye, ven, ven, ven la nota y di que es una niña. Y además, si se la iban a comprar y demás, iba bien pagada y todo, pues lo hubieran hecho un bien, ¿no? Ah, no, este cabrón, iba a ser, no bueno, pero se llene el hocico. ¿A quién le importa? ¿A quién carajos le importa? Ah, porque además, ya sacó su nuevo, su primer sencillo, Sergio Mayer Mori, que es un cover de un grupo que a mí me gusta mucho, que se llama Cómplice, que se llama, el sencillo, bueno, es un dueto, Cómplices Español, que el cover que hace es una canción que se llama Es por Ti, que es una belleza de canción, que estos españoles tienen un estilo inconfundible, brutal, padrísimo, y Sergio Mayer Mori, si es Sergio Mayer Mori, se dice, eh, ¿sabes tu cover? O sea, sí, sí, tienes razón. O sea, a ver, hay gente como Yuridia que hace covers, una voz divina, y se atreve a retomar canciones que hizo famosas Rocio Durcal, que son, por ejemplo, de Marco Antonio Mori, y se las canta muy bien. Pero este chavo, oye, o sea, yo la dije, a ver, esta rola me gusta muchísimo, y la oí y dije, ve, 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 ve. Y luego, imagínate, un niño cagengue, que va a tener un bebé, un niño cagengue. Que además ya nos cae gordo, porque le estaba volteando, dándole la espalda a la chava, ¿eh? A la chava. A la chava. Y además, digo, primero muy, órale, hijo, tíratela, 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 porque así va ayer. Qué bien que te estás tirando una modelo de 28 años. Ajá. Y luego, no, no se la tiró, yo quiero una prueba de Adelina, el cabrón. Ah, sí, y además era menor de edad, y luego ya la chava es divorciada. Uf, no sabes. No sé qué tanto, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 bueno. Pero yo creo de ninguna manera que todo el tinglado haya sido por publicidad. No, vayas a pensar, no. No, 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 nunca, jamás. No, y no, y te voy a decir porque... Serías muy mal pensada si hacías lo que hicieras. Porque el otro día le dieron chance, ya ves que no, y siempre le dan chance de aclarar todo lo que quiere aclarar. Ya te lo juro por Dios que ella debe tener un apartadito ahí de sesión, aclarando con Sergio Mayer, aclarando con Sergio Mayer, aclarando con Sergio Mayer. Y en ese momento, pues, fue Gali la que dijo, oye, claro, tú estás en el Senado representando a los niños. Y, oye, si estás representando a los niños, ¿para qué puede estar chingando y jodiendo con el ADN de su propia nieta? De su propia nieta. De su nieta, así es, así es. Que mejor no digan que estás representando a la... Una de dos, o no jodas a tu nieta, o ya no estás en el Senado representando a los niños. O madura, güey. O madura, en algún momento, ¿no? Ah, lo de madurar está difícil. Está cabrón, ¿verdad? Está difícil. Y así no lo hizo a esta edad. Porque yo siempre he dicho una cosa que les va a caer muy mal a todos los hombres que escuchan este programa. A todos les va a caer mal, porque siempre les cae mal. Cuando yo se lo dije a mi esposo la primera vez, no se rió. No se rió. Pero yo le dije, mira, las mujeres, entramos a la adolescencia más o menos, ¿qué te gusta? ¿12, 13 años? ¿No? Ya eres una mujer adulta a los 19 y eres una mujer adulta toda tu vida. Los hombres entran a la adolescencia, 14, 15 años, y ahí se quedan. Y ya se quedaron pacientes, hasta morir. Porque a cualquier hombre aún de 96 le das un balón y se pone a jugar. Se pone a jugar fútbol a huevo. ¿Estás de acuerdo? O sea, te digan, más hay que verlos. Ay, qué bueno. Pero así es la naturaleza. Sí, así es la naturaleza. No es que yo lo diga. No, así salieron. ¿Cómo le hacía a Peayet? Mira, pura observación. Pura observación, de ahí se sacan las teorías, pero bueno, en fin. Entonces, así fue Las Amazonas, así fue nuestra sección de ¿A quién chingas? ¿A quién chingas? No importa. Oye, y a ver, hubo otro estreno esta semana. Sí. Que fue Por Siempre Joan. Así es. Por Siempre Joan. Mira, ya dice Carlos que pero somos felices, tenemos un niño dentro. Eso que ni qué, eso que ni qué. Porque Begoña, dice Mayer pasa a ser el pariente incómodo de la familia Camil, pues un poco, un poco sí. Bueno, desde que entró a la familia ya era incómodo y así se quedó. Y ahí se quedó incómodo. Porque la verdad, hay que reconocer, ¿eh? Que a quien le caiga bien o mal o regular Jaime Camil es un güey trabajador. Ah, muy trabajador. Muy tesonero, persistente, disciplinado. Disciplinado. Si por él fuera, pues él tiene su billetón. No, su billetón, claro. A nivel familiar tiene un billetón que no tendría que estar trabajando. No, claro. Y es disciplinado y busca oportunidades. La verdad es que es trabajador. Disciplinado. Cuando hizo por ella, Soriava lo hizo estupendamente bien. Es lo único que ha hecho bien. Pero además es una persona dispuesta con las... Jamás has oído que el productor se enojó con Jaime Camil. Jamás. Mamón. No, jamás. Jamás. En eso hay que reconocerle a Jaime Camil. Sí, sí. Hay que ser justos. Estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, resulta entonces que se estrenó por siempre, Joan. Cosa que habíamos esperado, porque habíamos escuchado que había tenido muy... Muy buena aceptación en Estados Unidos. Es que está diciendo Marcos Dorantes, está diciendo, es que hay que tener siempre un buen humor para aguantar a las tonteras de las mujeres. Si actuamos con madurez, las madreamos. Ah. Marcos, de veras, tiene serios problemas. Pero qué inflexión tan... No, no, tan profunda. Por favor, Marcos. Marcos, acabas de entrar, olvídate, al callejón, como decía mi tía Lola, al callejón de los chingadasos. Cuando te estabas portando mal, se te quedaba viendo y te decía, estás entrando al callejón de los chingadasos, y era de la Sierra de Guerrero, pero era maravilloso. Aunque tuvieras 10 años, te lo decía, ¿eh? O sea, ya no creas que... como nosotros que no decimos grosería. No, no, nosotros no. Para ti ha sido fuertísimo. No, me olvido. Escuchaste a tu tía decirlo por primera vez. Dijiste, dijiste, no mames. No te cagabas de la risa a la realidad. Pero bueno. Entonces empezó por siempre, Joan. Que habíamos escuchado que en Estados Unidos le había ido súper bien. Así es. Lo cual es cierto, totalmente cierto. Entró a México con buena audiencia, le fue bastante bien. En cuestión de la gente la está viendo, a la gente le gusta, quieren ver la historia de Joan Sebastián, porque es un personaje muy querido, porque tiene una música muy bonita. Pero entra, y en esto vas a estar de acuerdo conmigo, entra después de Juan Gabriel, hasta que te conocí. Y el comparativo es obligatorio, aunque no quieras, aunque no quieras, porque es el mismo tipo de serie, es el mismo estilo biográfico de serie, diferentes productores, por supuesto diferentes directores, diferentes famosos, pero al final es el mismo estilo, ¿no? Y entonces se hacen comparaciones y dices, híjole, la de Joan me queda de ver, tiene escenas muy cortas, se brinca de repente, el niño toca la guitarrita y el tío le dice, cantas muy bonito, y ya es adolescente. Y luego sale en el seminario hablando, ¿qué onda, güey? O sea, ¿cómo? ¿Qué pedo? O sea, ¿no? Errores como coches como un Jetta en los años 70, que no existían, está Quitas Nissan. Está el espectacular de Gerardo Ortiz en los años 70, porque están obviamente en la ambientación, estamos en los años 70, en Taxco, ¿no? Y hay un promocional de Gerardo Ortiz y obviamente hubo gente que se preguntó, ah, bueno, entonces Gerardo Ortiz era ya famoso cuando Joan todavía no había conseguido la gloria. Anaís dice, todo pasa en chinguiza y no deja de ser aburrida y es imposible no comparar con hasta que te conocí, lo cual es muy superior. Fernando Parrat dice, por siempre, Joan la hubiera dejado como novela, esos filtros son terribles. Es que hay una corrección de color que también echa a perder eso. Parece que la editaron en Instagram, terrible, tiene muchas fallas de ambientación, dice Edmata. ¿Por qué no le pusieron a Libio Abrito el nombre de Maribel Guardia? ¿Por qué no? Es un poquito de ficción. Mira, si es ficción, les puedo explicar esto. Muchas veces cuando utilizas, hay gente que esta serie por los hijos está autorizada, pero también hay mucha gente aludida que no hubiera querido autorizar muchas de las cosas, ¿ok? Por eso se lleva a que se mencionen con otro nombre para evitar una carga de demandas, de enojos y de denuncias y de todo, que creo que lo hicieron bien. Estuvo bien, claro. Porque al final de cuentas tú estás entendiendo qué es Maribel Guardia y qué es esa. Bueno, son tantas viejas que se tira, cabrón, que llevan mis cebolas. Claro. Eso sí. O sea, porque se tira. Imagínate que desde que es sacerdote, bueno, que está en el, ¿cómo se llama? ¿Qué edad de Monaguillo? Ser seminarista. Ser seminarista. Ya se quiere tirar a una, güey. Sí. Y la besa y la desviste y la... Güey, o sea, era puro tiradero. Era como el padre Amaro. No, qué bárbaro, ¿no? Claro. Entonces, a ver, yo te voy a decir. Entonces, a mí en específico lo que veo, dejen ustedes técnicamente hablando, porque lo que sí les puedo decir es que la serie de Juan Gabriel se hizo técnicamente como debe de ser, como debe de hacerse una serie. Cuidando el ritmo de la historia, la misma historia, la ambientación. Obviamente, también la jetearon en muchas cosas, y yo lo dije en su momento, como que pusieran a la que hizo el personaje de Gloria Trevi en la película, como Lola Beltrán, bueno, casi me emputo de cómo se les ocurre una cosa así. A José Alfredo Jiménez también, no es que quiero la caracterización perfecta, pero es que cuando la caracterización, ni siquiera una cosa similar, entonces sí te saca de que hiciera. Claro. Pero aquí estamos hablando de lo que deja, en mi parecer, y que yo noté, qué fue lo que dejó la serie de Juan Gabriel. La serie de Juan Gabriel corría el gran riesgo, y les voy a decir por qué, porque hubo mucha gente que se hizo la expectativa de, estamos hablando de un homosexual, y entonces estás esperando, o mucha expectativa, de escenas de morbo. Sin embargo, lo poco que se deja ver, es manejado muy sutil, lo manejaron muy bien, porque sí, incluso Juan Gabriel, cuando se queja del trato de la mamá, es porque soy diferente, que es la parte así, y hay otras, otras escenas donde se deja ver eso. Y en cambio, en la serie de, no, no es serie, porque es novela, por ahí dicen que se llama bionovela, no sé por qué, pero bueno, yo digo, una telenovela corta, que es la de Joan Sebastián, no le puedes llamar serie de ninguna manera, y de pronto no cuidan absolutamente nada del personaje. Estaba yo platicando. Sí, lo dejan muy mal parado. Lo dejan muy mal, pero muy mal parado. Porque, yo les voy a decir, hay unas características que son muy parecidas entre Juan Gabriel y Joan Sebastián, y no me van a dejar mentir, que es, que fueron muy generosos con su familia, siempre buscando ayudar a su familia y todo. Eso te queda clarísimo con Juan Gabriel, y con esa lucha que tuvo Juan Gabriel, para llegar al éxito. Aquí está valiendo, madres, el éxito de Joan, porque aquí lo que está pesando es a cuántas viejas se tiró, cuántos hijos tuvo, que yo estoy de acuerdo. Yo se lo decía a Carla, hablé con Carla Estrada, por una crítica que hice yo en Reforma, y le agradezco a Carla Estrada muchísimo, que se abra conmigo, porque neta, si nos hubieran oído, se hubieran muerto de la risa. Sí, qué barbaridad. Porque, la verdad, las dos hablando de, si no mames, y esto sí, y esto no, era, quiero mucho a Carla, pero yo me sostuve en la crítica que hice de, en mi columna, ¿por qué? Porque el sonido es pésimo. Pésimo, es del primer capítulo, es un muy mal sonido. El sonido es pésimo. La forma, se lo dije a Carla, la forma de plantear a Joan, me parece, sí hay que hablar de las mujeres, de su vida, de los hijos que tuvo, pero a mí me parece que el manejo es too much. Hay una escena en donde está recibiendo a un hijo, cuando ya está yéndose a ligar con otra. Entonces, cuando maneja Joan, o le manejan de alguna manera el rollo de, es que, yo lo que quiero es estar enamorado. Inspirado todo el tiempo. Sí, sí, güey, pues para acá pinche canción, pues con razón hizo tantas chingaderas de canciones. Era una por minuto, Carla, porque era una para, no acababa de hacer una canción inspirada a él, cuando ya le estaba haciendo una canción inspirada a la otra. A la otra, claro. Entonces, me parece, a mí me parece too much. Ahora, lo que sí quiero rescatar de esto fue que eligieran, sobre todo, a José Manuel Figueroa, porque, dejen ustedes la caracterización que es extraordinaria. Es estupenda, es estupenda. Porque, acuérdense, si uno veía a José Manuel antes, al lado de su papá, no se parecía. En cambio, tú ves ahora a José Manuel y es Joan Sebastián, no chinguen. Pero además te voy a decir algo, que aquí como si vivimos con Fernando Parrad, que dice lo mismo, José Manuel viene a rescatar mucho la serie, muchísimo el trabajo, muchísimo. Porque todo mundo dudaba del casting, claro, como es el hijo de Joan Sebastián, lo metieron, y claro, lo hubieran metido a otro que sí canta mejor o lo que sea. Pero ya que lo ves, o sea, José Manuel tiene todo para copiar los gestos de su padre, para hablar como él. Hace un trabajo muy bueno. Estupendo. Estupendo, como que es lo muy rescatable de la serie de Carla Estrada, es el trabajo de José Manuel. Se aplicó mucho en la actuación y yo te voy a decir por qué. Punto número uno, porque no había tenido una experiencia de actuación. Punto número dos, ¿por qué? Porque este niño, quieran que no, aunque se parezca al papá y la caracterización sea maravillosa, está actuando escenas terriblemente dolorosas para él. Así es. Porque es muy reciente la muerte de su papá. Y todavía vamos a ver cosas más fuertes, que son la muerte de sus hermanos, la enfermedad del papá y todo este rollo. Eso sí lo rescato indiscutiblemente. Sí, hay que reconocerlo. Pero yo siento que no fue cuidada esta parte del trato del personaje cuando, yo creo que cuando se sentaron, y además les voy a decir algo, aquí es lo mismo, porque si Juan Gabriel de alguna manera tenía que autorizar la serie que salió de él, porque está involucrado dentro de la producción y todo, que seguramente Juan Gabriel dijo, yo quiero sutil esta parte mía en este sentido, que tiene todo el derecho, yo creo que el mismo derecho tenían los hijos de Juan, pero no tienen la experiencia ni tienen esa visión, es decir, con este tipo de escenas y manejadas de esta manera, que es demasiado, mi papá está cayendo en, no es el hombre enamorado. Claro, claro, claro. Más bien, el señor nunca se enamoró, se quería tirar, hasta se tiró a la sobrina. Así es. Tengo una hija con la sobrina, no mames, con la sobrina, y luego con Terán. No, pero es que ese es el tipo de brincos que da la historia, o sea, de repente está ayudando a la niñita y ya está embarazada. Sí. Ay, Carlos, qué vada. O sea, pero unos brincos, ¿qué onda con la historia? Esa parte no la entiendo. A ver, nos está preguntando en Novel Launch, ¿por qué dices que no puede ser considerada una serie? La de Joan Sebastián. No tiene ninguna estructura de serie, no tiene el formato de cine tal cual, no tiene muchísimas cosas que viene una serie. Está más bien novelada. Sí, está novelada. Bueno, es que tiene hasta la estructura, ¿eh? Tiene que ver, hasta la estructura. Oye, dice JC Alonso que lo rescatable de hasta que te conocí fue que Juanga tocó sutilmente partes de su vida, su homosexualidad, la forma en que lo trató la mamá, cómo llegó a la fama, en fin, no ocultó nada. Efectivamente, y sale muy bien librado Juan Gabriel. Por eso hace el programa después, y dice esta escena, este escena, le das comenta y demás. Aquí yo no sé si Joan Sebastián viviera, ¿commentaría esta serie? O sea, ¿cómo comentaría? O sea, ¿qué comentaría? Ah, pues aquí estaba pariendo mientras yo estaba con otro. O sea, no entiendo. O sea, ¿cómo? Si es tal cual, qué fuerte sentarte a ver algo que hiciste y que te voy a decir algo. Es que yo no puedo creer de un hombre enamorado, inspirado en una mujer. Bueno, para empezar, mucha pendeja, ¿no? Porque además como mujer te indignas. Claro. Tengo una amiga en Twitter que se llama Susana Segura. Ajá. Que está viendo la serie. Buenísima tuitera. Sí, que está viendo la serie y me dice, Claudia, me siento indignada como mujer de todo lo que está... O sea, porque ya llegó un momento... Punto número uno, ¿eh? Ojo. Los hijos, los hermanos, todo el mundo solapaba a Joan. Según la serie. Claro. Según la serie. Según la serie. No, pero que según la... Según la serie. Pero a ver, te voy a decir una cosa. Yo creo que habría que ser... No se valdría, sería muy injusto para Joan Sebastián que formáramos un criterio con respecto a su vida basados en esta serie o en esta novela o en esta novela o como sea que se llama. Sería muy injusto para su persona cuando él no está aquí para defender por qué hizo como hizo o por qué llevó la vida como la llevó o para decir, oye, no, así no fueron los tiempos. Híjole, es que te voy a decir. O sea, pero a lo mejor él podría decirte. O sea, ¿sabes qué había pasado ahí? Que esta chava era así. O no sé, ¿me entiendes? O sea, el que tú tengas al personaje en vida, por lo menos le da la oportunidad al personaje de decir, lo hice por esto. ¿Cómo cerró Juan Gabriel? Por él. Juan Gabriel elige las escenas que para él considera más importantes y las vuelve a retomar y vuelve a aclarar una serie de cosas que son importantes. Así es, así es. Aquí te voy a decir algo, Lepita, que no sé si te pueda cambiar la mentalidad. No, no, yo no estoy juzgando y digo, ya fue así. No, 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 no. Pero sí te voy a decir algo. A mí, Carla Estrada, de todas las mujeres y todos, salvo los parientes que no están de acuerdo, que además criticaron estúpidamente lo del padre y la madre, porque ya viendo cómo termina el padre y la madre, la historia y cómo lo manejaron, de ninguna manera la mamá se ve loca ni nada por el estilo y el papá tampoco. Creo que ahí exageraron las hermanas de Joan, pero bueno, igual porque no las sacaron bonitas, ¿verdad? Oye, como Maribel Guardia, pero oye, no se podía. Ok. Yo hablé con Carla y me dijo Carla, Claudia, está tan rescatado, oigan lo que les digo porque es un comentario de Carla que es la productora y es importante, para mí es oro lo que me dijo Carla. Yo le dije, no está manejando bien el personaje de Joan, perdón, lo están dejando mal, lo están dejando mal. Yo ya lo odio a estas alturas del partido y no sé cuántas pinches viejas le falta por tirarse. Se lo dije a Carla y así. Y me dice Carla, Claudia, créemelo, tú tienes una opinión y entiendo que hay gente que te está diciendo tal o cual cosa. Lo que yo te puedo decir es que toda la gente, todos los amigos, los parientes de Joan, Sebastián, me han dicho que cómo rescatamos al personaje Joan, Sebastián y cómo lo rescatamos como persona. O sea, sé que si todo ese cúmulo de mujeres y de hijos y de qué cosas, ha de haber sido al triplete. O sea, no entiendo. Sí, está como muy complicado. No entiendo. De hecho, hay una de las esposas o pareja de Joan, la de Estados Unidos, que es la primera, se supone, es la que se enamora perdidamente, sí. Que no la tratan muy bien, bueno, me dice Carla que no la tratan muy bien en la historia y que le habló a Carla y dijo, a mí no me tratan bien. O sea, eso sí, no me tratan bien, pero tengo que hablarte porque están sacando, perdón, están sacando a un Joan totalmente rescatado. Y cuando hablas de rescatar, quiere decir que, a ver, ¿qué te dice la palabra rescatar, Lupita? Ok, bueno, a lo que yo voy es esto. Vamos a ver, a lo que voy es que me parece como fuerte que no esté el personaje vivo para decirte, oye, a ver, sí, me gustaban las mujeres, me tiré a 50, mil, tú te un chingo de hijos, todo está bien. Pero hice cosas buenas. ¿Ha salido algo así? Sí, ha salido, claro. A lo mejor yo me hubiera dado la balanza un poquito más para la parte humana de Joan Sebastián, de que yo ayudaba o de que yo apoyaba. Lo que pasa con Juan Gabriel, lo que pasa con Juan Gabriel es que constantemente te están mandando la imagen de un hombre gentil, temeroso, sin malicia, noble. Muy golpeado por la vida, claro. Muy golpeado por la vida. Aquí se lo dije a Carla, a ver, Carla. ¿En qué momento me justificas por qué él así es? ¿Por qué es así? ¿Le faltó cariño o qué pasó? ¿Por qué no? Porque ni siquiera con el papá y las escenas que hay con el papá, ¿me entiendes? Digo, el papá tiene un problema de alcohol, pero no es... Y de bipolaridad muy severa. Sí, pero por el mismo vicio. Pero era un papá, bueno, un papá que los dejó un tiempo, que los abandonó. Sí, sí, sí. A lo mejor ahí, pero no te lo hace en explícito que eso de alguna manera haya marcado de alguna manera la personalidad de Joan. Entonces le digo a Carla, sí hay partes donde rescatas, digo, porque no te creas que estoy todo el tiempo de juzgona diciendo esto y el otro. No, Joan, ¿cómo vio? No nada más por su familia, por sus trabajadores. Ah, eso sí, eso sí, claro. Hay una escena en donde le dice el que le maneja los dineros, ¿no? Le dice, oye Joan, ya, párale, cabrón, ya estamos llegando al 996 de empleados que tienes. Y se voltea a Joan y dice, ¿y a ti qué te importa? Hay para todos. Y si yo quiero meter... Está generoso, compartido. Compartido, generoso, etc. Yo creo que, vuelvo a repetir, el planteamiento del personaje no estuvo bien estructurado y hay que cuidar esa parte. Claro. Siempre. Porque ahora se supone que la siguiente serie que va a ser biográfica, que va a ser Carla Estrada, es la de Lupita D'Alessio. Sí. Qué bueno, ahí tenemos una ventaja. Ella está viva. No, bueno, pues se los va a ir a madrear si es lo mismo que con yo. Va a ir a mi Lupita, si golpea, ¿eh? Y si madrea. Si madrea. Esa se enoja y madrea. Pero va a tener la oportunidad de Lupita D'Alessio de decir, ah, es que mi papá era así y es que mi primer marido fue así, es que yo las pasé duras por esto. Es que, ¿no? Va a estar difícil. Va a ser difícil, claro. Porque Lupe se volvió cristiana. Y Lupe lo que menos quiere es recordar esa vida licenciosa que llevó. Sí. Sí. La cañona que llevó durante tanto tiempo. Que todos supimos, claro. Y que todos supimos. Estamos hablando hombres, drogas. Drogas, todo. De pleitos cabronsísimos con sus hijos. Se drogaba con sus hijos. Cuando se los quitaron. Cuando se los quitaron. O sea, una cantidad de cosas que déjame decir. A ver si Lupe permite que saquen esa Lupe que yo conozco. Claro, claro. Es que no va a pasar porque ya está aquí. Pero imagínate, yo hace 30 años estoy en el medio. ¿Cuántos años habrá cumplido Joan al momento en que murió de trayectoria artística? Estamos hablando de los 70. Empezó, ¿no? En los 70. Sí, sí, sí. 68, algo así. 69. Ajá. Vamos a pensar que en los 70. A los... ¿Qué? Cuando murió... Ay, yo te iba a decir, murió ayer. Perdón, perdón. Murió el año pasado. ¿40 años? ¿No? Sí, sí, no. Sí, 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 sí. Vamos a pensar que yo cuando menos de conocimiento tengo 30 años de seguir a un Joan Sebastián porque soy periodista y porque... Y además, curiosamente, porque Joan Sebastián vivió en el mismo lugar donde mi cuñado, y mi cuñado se llevaba con la familia de Joan, con Joan. Entonces hice muchas cosas, ¿vale? Que no las he dicho ni las digo ni nada. A lo que voy. De acordarme de que Joan... Ay, chingue, se metió con esta, con la otra. Pero te juro por Dios que era como pausado, ¿eh? Ok. Que yo recuerde y no era así de que... De mañana, luego, luego. Entonces aquí te lo sacan, güey, así. Sí, 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 sí. Acaba de recibir a una hija y en ese momento ella está maquinando cómo le va a llegar a la otra, caro. Pero es que así está estructurado y así es como desgraciado al personaje. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a seguirla viendo. Y vamos a ver qué pasa ahora con la de la de Alesio y con las que siguen, ¿no? Porque también creo que estaban pensando en hacerla de José José, que también tiene su historia, también tiene un crónico para alcohólicos, su mamá era cantante de ópera, también tiene una vida difícil, ¿no? Que también va a estar interesante. Bueno. Pero finalmente, mientras tengas al personaje vivo, se pueda defender. Si se guían por la historia que platica, ojalá y se dejen guiar por el libro. Oye, ¿no está diciendo Tania que creo que la va a hacer Jimena Navarrete? Ay, no, manches. Híjole. No. En el nombre sea de Dios. No, no, no. ¿Lo permitirá, Lupe? No, por favor. ¿Lo permitirá la Alesio? Ay, no, no, no. Digo, por favor. Pero yo había escuchado que era Kika Edgar. Por favor. Que tiene voz, no me fascina su voz, pero tiene voz y temperamente, claro. No, imagínate esta Sosa. No, imagínate. No mames. Me muero. Imagínate cuando cante, y hace tiempo que no siento nada a la ser. Ay, bueno, que se acuerde de William David. Va a ser todo por cosa. Ay, sí hay que acudir a las escenas. Oye, a las escenas reales, ¿verdad? Sí, ya nos dice J.C. Alonso que va a ser Kika Edgar, efectivamente. Ah, no, Kika Edgar ni respeto. Así que diferencia, Tania, no nos asustes. Por Dios. Si van a ser la de José José, por favor, guíense por el libro que hizo, este, ¿cómo se llama esta, la mujer o la esposa? La de José José, Anel. Anel, por favor. Porque tienen que, quiero que entiendan, la vida de José José no es dramática, porque si la cuesta Anel, se van a cagar de la risa, va a salir un exitazo. Porque además Anel puede contarte una tragedia y te mueres de la risa. Y te mueres de la risa. Así me lo platicaba. Por supuesto. Y, ¿te acuerdas que se hizo la película de Gaviriano Paloma, que es un poquito biográfica? Sí. Bueno, pueden basarse un poquito en eso, José José está vivo, ya sabrá que sí, que no, hay que contar y que no, y demás. Otro, que nos va a salir que soy de boca chiquita, cabrón, cuando abría la bocota, pero en este tamaño. Garganta de lata, garganta de lata, como el que tiraron a Nixon, ¿no? Así como de garganta de lata, de esos se calientan rápido. Pero bueno, aquí lo importante es que se han soltado las series de personajes reales, vamos a ver qué tanto entre la ficción y la realidad. Ya con Joan, pues ya para qué platico. No, ya, ya, ya vimos todo, vimos lo que ya vimos y ya. Y ya le falta, creo que son 18 capítulos, ¿no? Son 18. Yo llegué a 10, ya me cansé de tanto tirar viejas, te juro que yo como hombre era feliz. Aquí Carlos dice que él es fan de John Sebastián, porque se tiraba todo, así está feliz. Yo como soy mujer no me puedo imaginar cómo tirarte tantas y tan rápido y tan así. Mira, la verdad es que está padre, la serie, te acuerdas que existía el canal Bio, Bio Channel, que se unió con otro y demás, no me acuerdo con cuál. Y entonces, el asunto es muy padre, una buena historia del personaje que quieras bien contada es divertida, es padre, te engancha, te divierte, bien estructurada, te la pasas muy bien. México tiene muchísima gente que puede contar una historia divertida, pero chefs, pero banqueros, pero desde que me puse. Que debe de ser también eso, ¿eh? Claro. Que busque otras opciones, que no sea nada más la actriz y el cantante, por favor. Famosos, claro. Porque hay unas vidas maravillosas que no tienen que ver con cantantes y con actores. Así es. Que le busquen para ello. Que le busquen para ello. Porque hay muchísimos personajes en México que dan para contar, bueno. Hagan mi vida. Hagan la vida de Claudia en mi casa, en mi capítulo. La mía la podrían hacer capítulo 1 y se acabó. Ay, ¿por qué? La mía no se acabó. ¿Cómo por? Esto es lo que te he platicado hace rato. Ah, no, pero es que esta es otra sorpresa que les tenemos nosotros preparados. Pero bueno, no. Ah, claro. Para septiembre vamos a estrenar otra cosa. Pero eso todavía se los platicamos. No saben, no saben qué cosa más maravillosa tenemos preparado para septiembre. Para septiembre. Para septiembre. Es el aniversario del programa. Así es, así es. Vamos a empezar un programa nuevo, pero luego se los platicamos. Les va a fascinar. Este se queda chiquita. Este es nada, ese les va a fascinar. Se queda complejadito. Ese les va a fascinar. No, este sigue, ¿eh? Vamos a tener uno. Este siempre sigue. Este lo dunes a las 5 de la tarde, este sigue. Este miércoles, por cierto, en Platicando con, voy a entrevistar a Rebeca, Rebeca Moreno, que es productora de Teatro, ¿cómo están? El Teatro Shola va a hacer una plática padrísima. Es una mujer que nació en el teatro, que ha heredado teatro, que vive y apasiona y tiene mucho que contar. Y está padre eso, ¿eh? Está padrísimo. Te he hecho una plática con la Carrillo. Sí, con la Carrillo. Qué rico es platicar con la Carrillo. Porque además te habla de todo. O sea, yo le decía, Carrillo, te voy a preguntar. No me dejó ni hablar. ¿Para qué me diría que te pregunto? Platicaste todo de su... No, sí. Platicó de sus amores, platicó, o sea, bueno, de su divorcio, platicó de sus novelas, de toda esta... La pareja que hace con Cristi para escribir sus novelas, de la crítica. Dije, a ver, eso sí no lo podemos dejar aparte. ¿Cómo te sientes cuando hablamos mal? De todo. De toda esta constante búsqueda que ella tiene, de espiritualidad, de que si le dicen, eh, estale las cartas, va. Estale el café, va. La esotérica. Ella es esotera. Ella siempre está buscando algo. La verdad es que es una plática muy divertida. Ese también sigue. El de música, sin duda, ese es institucional. Ese es institucional. Oye, dice esa huevo. Es muy divertido. Nos aventamos dos horas el sábado. Dos horas, Lupita. Dos horas. Hice un programa que se llamó Más Retro. Es como están los 40 años de Marco Antonio Solís. De trayectoria, pues todo desde los buquis. Estuvo muy divertido también. Pero bueno. Oye, y nos traías una nota de Claudia Schiffer. Ay, sí. Fíjate, Lupita, que estaba yo viendo un programa español. Y esta mujer, que ya está bien cascada. Y no vayas a pensar que sigue así como la modelo espectacular. Ya está muy cascadona. Yo no sé cómo se dejó, pero está medio cascadona. No más que yo, ¿eh? Es que luego no sabes qué pasa con ti. Tiene la piel muy blanca. Eso, ¿verdad? Es así como... ¿Esta qué es? Es Claudia Schiffer. ¿No es alemana? No sé, no sé. Si alguien me dice. Es alemana, me parece, ¿no? Pues imagínate que estaba ella viendo la vista. Desde su gran casa, su gran mansión en Mallorca. Y de pronto, en el jardín contigo, o sea, del vecino, dos pinos estaban levantados. Y pues ella cuando volteó dijo, la vista no... No me gusta. No me gusta. Hay que tirar los pinos. ¿A quién se le ocurre mandar tirar los pinos del vecino? Por sus huevos. O sea, no me... Imagínate yo, yo teniendo un árbol, Lupita, que se murió en mi casa. Enorme. A mí me daba miedo que viniera el jardinero. Y que yo le diera crán al árbol, porque pues era enorme, había que bajar, digo, que irlo cortando, ya para quitarlo. ¿Para qué quiera un árbol muerto? Claro. Pero me daba miedo, porque yo dije, va a venir aquí la cosa esta del cliente y me van a... ¡Ojo! Te multan, cabrón. Pero por supuesto. Y esta se aventó dos pinos, güey. Bueno, pues ya tiene una demanda encima. ¿Por qué? Por... Fíjate, Claudia Schiffer tiró dos pinos que le estorbaban. Aquí Marcelo Ebrard en una noche tiró 500. ¡Ay, cabrón! Ah, sí, en una reserva, una reserva ecológica en Magdalena Contreras. Sí, nomás. ¿Y no le pasaron, este... No, 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 nomás. ¿No le pasaron a decir, oiga... No, fíjate, los vecinos queríamos bajar a protestar. Y cuando yo iba en mi cochecito, pues, ¿qué crees? Que todas las bajadas para... Todas las calles que bajaban a Luis Cabrera, con granaderos. Entonces, pues, no pudimos nada de bajar y pues se chingaban todos los árboles. Y lo de mis cuac, ¿de qué me hables? A mí me da muchísimo gusto que llueva aquí en la ciudad, porque van a crecer... Nuestros segundos pisos serán terceros. Van a crecer las banquetas, el asfalto, porque qué chingados. O sea, ya no hay nada que crezca con la lluvia. Y sí, aquí en esta pinche ciudad, atascada, se necesitan quinto, sexto y séptimo... Sí, claro. Pero con tanta lluvia seguro va a crecer un tercer piso, seguramente, próximamente. Y claro, gracias a que se han chingado todos los árboles de la ciudad, ¿no? Nunca como ahora, Luis Cabrera. Te juro por Dios, nunca como ahora. La gente dice... El mundo está terrible. La gente dice que es por las comunicaciones que nos enteramos de todo al minuto. No. Hay muchas cosas, y podríamos hacer una lista, de cosas que han venido a erosionar, no nada más el medio ambiente, donde en nuestro habitar, sino mentalmente a la humanidad. Sí, no, claro. Terrible, terrible. Fíjate que yo me acuerdo que peleaba mucho cuando estaban construyendo la Supervía Poniente, que sin duda para la gente que trabaja en Santa Fe, pues está padrísimo, aunque es caricisísimo. O sea, alguien me decía, bueno, pero es que hay que... es el adelanto de la ciudad y va a mejorar la circulación. No, lo único que va a impulsar y a estimular es más parque vehicular, que la gente compre más coches, que el servicio público no mejore, o sea, mejore el servicio público y que la gente deje de usar coches. No construyas más vías. Yo te aseguro que si el servicio público fuera bueno, como en otros países... Claro, claro. Mucha gente lo usaría. Claro, por supuesto. Pero es que también aquí, ¿cómo te la avientas? No, no, pues aquí no. A ver, que nos platiquen, por ejemplo, los que usan el metrobús, cómo va el metrobús. Si vas a poner un metrobús en la Ciudad de México, del tamaño que es México, pues tienes que poner un metrobús tras otro, tras otro, tras otro. Así es Hong Kong. Están formaditos los camiones, uno, otro, y jamás dejas de subirte y nunca hay uno... O sea, no hay una sola persona que vaya parada. Los camioncitos son de 17 personas, iba uno tras otro, tras otro, tras otro, pero aquí, ¿cómo? Pero aquí, ah, ya es un metrobús y pon 5, pon 5, en fin, que nomás somos 10 millones. ¡Puta huevo! Pues que se suban todos, ¿no? Que se suban de aguilita. Claro, claro, todos bien torteados, y sin celulares ya, porque te los bajan. En fin, así es nuestra ciudad y así está creciendo. Y la humanidad. Y la humanidad. Porque luego uno voltea y dice, qué horrible, México está espantoso, pero otros países dices que va a variar. No, estamos, no, bueno, olvídate, yo no sé a dónde... Oigan, yo creo que ya estamos los seres humanos en extinción. La humanidad como tal, estamos como deshumanizados, ¿no? Sí, nos vale madre. Ya, todos somos... Por ejemplo, somos más cabrones, tenemos más patologías. Encuentran a 50 cadáveres, ¿y qué no tenían familia? No tiene el nombre, no cuentan, no los extrañan. Pues claro que alguien nos extraña, claro que eran personas, y claro que eran importantes cada uno de ellos. Pero pues ahora hay que hincársele a este... Ah, que qué casualidad. Porque si vas y te le hincas, tú te haces el milagro, cabrón, pero si no. Lo curioso es que... Oye, si no alcanzas a llegar a hincarte... Pues si no, no te hacen el milagro. No, pero lo curioso es que se inquieta... Que ya tantas... O sea, que no son tantas, me refiero. Siendo un secretario de gobernación, que se cuele una, se inquieta y le llore, te la compro. Y luego otra, y toda otra... ¿Cómo? ¿Eso no será un poco populista? Me pregunto yo. Me pregunto yo. Sí. Pero a lo mejor no. A lo mejor somos mal pensadas. No, yo con este gobierno soy súper mal pensada. Y siempre le atino. ¡Eh! ¡No, hombre! Y se piensa mal y acertarás. Y acertarás. Y acertarás y acertarás. Con este gobierno como chingan, ¿no? Oigan, pues ya hemos llegado al final de nuestro programa. ¡Ay, no! Este lunes, este el primer lunes... No nos falta algo, Lupita, de comentar. No nos falta nada si quieren que coment... Ah, oye, estaban comentando aquí en el chat una serie que yo vi en Netflix, que se llama Stranger Things. Oye, a mí no me gusta mucho la ciencia ficción, a menos que sea ciencia ficción tipo contacto, tipo, ¿no? Isaac Asimov o alguien chingón así. Porque luego... Tampoco me gustan las series de adolescentes, infantis. Y entonces, a ver, todo el mundo hablaba de Stranger Things y la chingada. Y dije, a ver, pues vamos a ver capítulo uno. No me pude despedir. Ah, es una maravilla. Es de niños, es como de niños, pero para niños, pero para adolescentes, pero para adultos, pero te atrapa, pero maneja muy bien en suspenso. Está esta niña a la que robaba, ¿cómo se llamaba? Este... Ah, este... Winona Ryder. Estupenda, la que robaba. Pues este no la conocimos porque había robado en un súper. Fíjate nomás ya, ¿cómo va a morir su epitafio? La que robaba. Sí, ¿cuál va a ser su epitafio? Su epitafio va a ser, este no era mi... Este no era mi lugar, pero me lo chingué. Pero me lo chingué. No, muy buena la serie. Muy buena la serie. Cortita, se queda perfecta para segunda temporada. Es de Netflix. Mucho, mucho, muy recomendable. Ah, mírame. Así que échate a ver en Netflix. Y ahí tienes que ver Gran Hotel ya. No, ya, ya me estoy aplicando. Lo que pasa es que, como tengo bling... Ah, no, pues hasta que te acaben las marías y así. Como tengo bling, me estoy viendo yo años. Pero bueno, en fin. En fin, eso era lo que estaban platicando ellos aquí. Pero bueno, sí quedaron cosas pendientes ahí en Stranger Things. Vale muchísimo la pena sintonizarla. Y yo no estudié con un insomnio de no mames, para variar. Y entonces... Sí, Lupita, ¿leí? ¿Por qué? No sé, no sé. No sé qué me pasó. Pero te pones a pensar. O sea, has de cuenta que me duermo, caigo en un sueño profundo. Y de repente, pues, me despierto. Y ya no puedo... Es porque vives al lado de un cementerio. Ah, decir eso. Algún mensaje del más allá. Se te sube el muerto. Se te trepa el muerto. Pero entonces dije, pues, voy a ver algo, ¿no? Y encontré una serie inglesa que se llama Run. Yo dije, pues, una serie para que me relaje y agarre su... Oye, no mames. Porque es una serie inglesa muy buena. Creo que son seis capítulos. Tan depresiva. Que no puedes dormir. Sí, porque habla de la descomposición social en Inglaterra. O sea, de una... De la cuestión de inmigrantes, de los adolescentes delincuentes, del tráfico de personas. Es una pregunta muy, cabrón. Depresiva de la madre. No tienes suficiente con lo que pasa en México. Sí, y yo decía, ya, bueno, un capítulo. Y ya, y lloraba. Ahora, sufres por México. Qué duro, qué duro por Inglaterra últimamente. Pero bueno, ahora sí. Hemos llegado al final de nuestro capítulo. Pues con esto no, ¿verdad? Porque nos encanta estar aquí en el programa. Y la próxima semana. Oye, ¿cuándo va a ser el final? Es que quiero recuperarme. Ajá. Necesito recuperarme. ¿Cuándo va a ser el final del sueño de amor? Pues creo ya la semana que entra nada. No más, a poco. O dentro de 15 días. No, que sea dentro de 15 días. Porque todavía no me voy a recuperar de la situación. Y se viene fuerte. O yo creo que será... Ah, no, no, no. Debe ser el 21 de agosto. Porque creo que en su lugar entran las mujeres de negro. Que es la de Marta Carrillo. Y la de Marta entra el 22 de agosto. Ah, ok. Entonces debe ser el 21. Bueno, así es. En 15 días. Ay, no, qué maravilla. No, no, no. Qué maravilla. Ya, bueno, se nos va a acabar nuestra sección. Nuestra gustadísima sección Sueño de Amor. Sí, claro. Qué bonito. El musical también. El musical. Yo creo que los psiquiatras deberían de tomar esta telenovela como punto de partida para encontrar otras patologías más cabronas de las que hay. Oye, pero ¿qué comentó Juan Osorio? Ay, me encantó. A ver, dime, porque eso sí es una joya. No, me encanta, me encanta. Lo están entrevistando a Juan Osorio, pero no tiene nada que ver la telenovela, sino es la exposición de un, ¿cómo se llama?, escultor, de esculturas raras y todo ese rollo. Se llevó a todos sus chiquilingos del L.A., se los llevó. Pero, de hecho, hay una que se avienta la explicación de las formas y todo este rollo de esculturas. Pero usted da risa porque luego luego te das cuenta que usted lo aprendió de rapidito, ¿no? Pero bueno, ya ni vino, ya ni vino. Pero agarra y dice, es que, le pone el micrófono a Juan Osorio y dice, es que de veras que la imaginación no tiene límites. Y yo, claro que no, güey, claro que no, güey, ojalá las tuviera, ojalá las tuviera. Y yo dije, si contigo ya está dicho todo. Así es, totalmente cierto. Qué bárbaro, o sea, tú no digas la imaginación de límites, tú di imaginación de alcances, cabrón. Los alcances, los alcances que tengo. Los alcances de la imaginación. Oye, a ver, ya nos aclararon, después de Sueño de Amor entra tres veces sana. Y si es cierto, y Marta me lo dice en la entrevista, después de Por Siempre y Joan, entran entonces las mujeres de negro, a las nueve de la noche. Ah, ok. Yago entra después del noticiero, de Denise. Entonces vamos a tener Yago, vamos a tener las tres sanas. Ajá, tres veces sana, vamos a tener Despertar Contigo, una cosa así, la de Pedro Damián. Y vino El Amor, que es la que se estrena hoy, en el lugar de las Amazonas. Que por cierto, fíjate, ahí te va, eso sí lo mencionamos. Es que aquí aparte la nota, porque fue la presentación el viernes, ¿te acuerdas? Que te comenté al principio del programa. Y entonces hizo, en la presentación hizo una declaración José Alberto Castro diciendo, nosotros sí sabemos hacer televisión. Ah, chinga. Eso afirmó el productor José Alberto, estoy leyendo del Universal esta nota, afirmó el productor José Alberto Güero Castro hace unos días, cuando presentó, vino El Amor en el Museo Numismático de la Ciudad de México. Eso lo contestó cuando le preguntaron por qué su competencia TV Azteca ha dicho que no hará más telenovelas para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. Y entonces José Alberto contesta esto, que es una maravilla, para acuñar en bronce. Porque a lo mejor nosotros sí sabemos hacer y ellos no. Porque los esfuerzos que hizo Azteca nunca le funcionaron como debían, porque a lo mejor no tuvieron al equipo ni al personal adecuado para hacerlo. Se le olvida mirada de mujer, por ejemplo. Se le olvida nada personal. Se le olvidan todas las que hizo. No, pero se le olvida la mierda que hizo. De Pasión y Poder. De Pasión y Poder y la otra que nos reíamos y nos cagábamos de la risa con la zorra. Ah, la malquerida, la malquerida. Claro, claro. O sea, yo creo que sí, a lo mejor, sí tuvo un hueco enorme de muy malas telenovelas, Televisión Azteca y le dejaron de funcionar. Pero de que hacían muy buenas telenovelas, las hacía. Las hacía y se aventó muchísimas. O a más ojo con mirada de mujer. Las que hacía Claudia Ramírez, ¿cómo se llamaba? La que tenía varios hijos, que tenía muchos hijos. Bueno, me acuerdo cómo se llamaba. Ah, también estaba buenísima. Esa era muy buena. Déjame de acuerdo. Otra que hizo con Rebeca y yo, una mirada en el espejo. Pero todavía hace poco la que hizo con... Hicieron Gran Reserva, que fue muy buena. Aunque no la vieron, era muy buena telenovela. Hizo otra con Edith González, que fue también muy buena. Buenísima. Que le funcionó muy bien. Y esa no es muy... Así es. Lo que pasa es que no tenían armada su barra de telenovelas. Y no tenían impacto. Pero estaban bien hechas, sí. Oye, ahorita, ¿cómo que es que las hagan? Si ustedes tienen en el set a todos los de TV hasta acá. A todo su elenco. Ya se lo llevaron. Se lo volvemos a matar. Todo por amor se llamaba. Muchísimas gracias por decirme. Oye, y la... Caminos de Guanajuato era la de Gran Reserva, efectivamente. Claro. Cielo Rojo también fue... Esa también. Vivir a Destiempo. Vivir a Destiempo fue una... Ahora sí que, como dicen, pero en real, fue una joya de novela. Claro. Yo creo que el reportero que le hizo la pregunta se le olvidó decirle, oiga, señor Castro, pero ellos hicieron esto, esto y esto y fueron muy buenas producciones. ¿No? O sea, pero digo, Perla, Perla, bueno, cuando seas mía, de Silvia Navarra, pues sí fue una exitazazazazazo. Oye, de veras, qué bueno que nos estamos acordando. Amor en Custodia, que también ya volvió a ser televisadora con Amores Verdaderos, también fue otro cañonazo. Sí, o sea, bastante. Ah, entonces sí saben hacer novelas, ¿no? Oye, pues que vuelvan. Oye. Y vamos a regresarles en un camión ahorita. Al fin que el transporte es buenísimo, vamos a regresarles a todos. Aquí están los peceras. Oye, sobre la misma... Están en ruta. Están en ruta. Están en ruta fácil. No, pero yo creo que sí fue un poquito aventurada la declaración del güero Castro, porque Televisión Azteca sí hizo muy buenas telenovelas, que reconocieron que se cayó este producto, sí, que a lo mejor se equivocaron en algunos ejecutivos que habían puesto que no funcionó, La Chacala también, Mientras haya vida, Las Juanas, que es una de las novelas que más me ha gustado en mi vida. Pero además te voy a decir, Lupita, diferentes. Así es. Porque aquí sí efecta... La Hija del Jardinero, que también acaba de hacer remake de Televisión. Efectivamente, aquí hace novelas, pero igualitas, del año mil... el año mil... ochenta. Sí, no, del sesenta y dos, claro. Sí, 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 bueno, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Los Sánchez, que después hicieron una familia con suerte en Televisa, Gracias, NovelAunch también. Y ese fue un éxito. Entonces, yo no creo, entonces, que si Televisión Azteca no sabe hacer telenovelas, tú Televisa las compres y las vuelvas a hacer. Si no supieran hacerlas, si no hubieran sido un éxito, como La Hija del Jardinero, como todas las que acabamos de mencionar... Y obviamente, infinitamente mejor, La Hija del Jardinero en Televisa Azteca... Lo que debes hacer ahora, porque, ¿sabes qué es que estaban diciendo el otro día? Ay, que ni se para el cuello TV Azteca, que porque TV Azteca ni produjo la serie de Juan Gabriel, perdón. Es, sí está TV Azteca, o sea, ¿por qué le quitan mérito? A mí también me escribieron, ay, bueno, pero así decía el tuit. Ay, pero, este... ¿A TV Azteca le ayudó Disney? No, no le ayudó, mi rey, no le ayudó, se llama coproducir. Y fueron Telemundo, Televisión Azteca y Disney. ¿A Disney te refieres a quién? A Mickey Mouse o qué fecha, ¿no? Se llama coproducción y esta edición es Telemundo y Disney. Le están aventando a un producto bien hecho, y bien hecho, señores, es que haya lana, porque muchas veces, por andar ahorrando, por ejemplo, en directores y pagar a directores, pues... Claro, claro, claro. Yo misma, misma. Mira, Montecristo también, este, otra telenovela de televisión Azteca, en fin, muchísimas, pero bueno, eso es lo que se me estaba olvidando comentar, pero ya ahora sí, y ahora sí creo que nos tienen ustedes... Ya cerramos, es perfecto, porque estamos llegando a la hora y media, bueno, a la hora veinte, que es por lo que... Sí, ya, por lo que sé, así es. No, no podemos correr y... Ay, ya me voy, ya me voy. No, no, o sea, despacito, todo tranquilo, todo así. Sí, pero bueno, ahora sí nos escuchamos el próximo lunes, con mucha más información, y ya va a estar Boris aquí, para que no la extrañen, como la extrañamos nosotros, y muchísimas gracias, Claudia de Icaza. Gracias a ti, Lupita, y gracias a todos los que nos escucharon, nos siguen, siempre están ahí, gracias, gracias. A todos los del chat que estuvieron comentando, y yo empecé a ver La Esclava Blanca, el Netflix, está buenísima también, por cierto, pero bueno, muchísimas gracias, y nos escuchamos el próximo lunes, hasta luego. Gracias.